Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y siempre un gusto, con un fuerte abrazo saludarles y desearles que aprovechen al máximo este práctico 1 y este ciclo académico que tenemos acá en la UTPL. Quiero darles algunas pistas, algunas orientaciones sobre el que estamos trabajando en el foro académico y de una vez ya lo que vamos a preparar para la noticia número 1, lo que son los productos periodísticos que ustedes tienen que preparar en este práctico número 1. En cuanto al foro, primero indicarles que la idea es que refresquemos, que recordemos, que busquemos referentes de lo que son los géneros periodísticos de información, noticia, entrevista, reportaje, que son los tres principales que vamos a trabajar en este primer trimestre. Entonces, ¿cuál es la idea del foro? Que cada uno de ustedes busquen, preferentemente en internet, pero pueden hacerlo también en periódicos en físico, o audios de radio, puede ser de prensa, radio, televisión, medios digitales, etc. Busquen referentes, busquen ejemplos de noticia, de un reportaje o de una entrevista que según su criterio sea un buen ejemplo, un buen referente de lo que debería ser cada uno de esos géneros periodísticos. Entonces, cuando yo les dije que vamos a trabajar en grupos, el grupo únicamente está para que no repitan todos los que están en cada una de las aulas, en la M401 o en la M402, en cualquiera de estas dos aulas, no vayan a repetir todos y solo se trabaje la noticia, todos busquen un ejemplo de noticia o todos busquen un ejemplo de entrevista, sino que podamos tener repartidos los tres géneros periodísticos. Entonces, los grupos únicamente son para dividirnos los géneros periodísticos que vamos a buscar. Luego de eso trabajamos todos por igual, luego de eso todos trabajamos en un solo foro, no hay foros para cada grupo, sino es un solo foro, donde ustedes, los que han sido asignados el género periodístico noticia, van a ir a cualquier medio, como les decía, prensa, radio, televisión, internet, digital, etc. y van a buscar una noticia que sea, para ustedes, un muy buen ejemplo de cómo tiene que ser una noticia. Además, pensando que en este práctico vamos a trabajar noticias locales. Entonces, no busquemos la gran noticia mundial, la gran noticia de las cosas de coyuntura que están pasando a nivel mundial, sino que busquemos un referente de algo local, de algún hecho local. Podemos buscar eso, por ejemplo, mucho en blogs, en blogs latinoamericanos, ecuatorianos, no sé, la barra espaciadora, GK, Ruta Crítica, bueno, hay una serie de posibilidades de blogs y de páginas, de medios digitales que trabajan noticias más desde este ámbito local. Entonces, el trabajo es que ustedes busquen esta noticia, y seguramente tendrán que en esa búsqueda se encontrarán con 10, 20, 30 noticias, y seleccionen la que para ustedes es la más apropiada. Copian ese link, o copian esa noticia, la copian, la pegan en un documento de Word, como ustedes quieran, copian ese link y lo ponen en el foro, con un breve comentario de por qué para ustedes es decir, es un buen ejemplo, un buen referente de una noticia de la producción y una noticia. Lo mismo los que tienen entrevista, lo mismo los que tienen reportaje. Buscar una entrevista que sea para ustedes muy buena, que sea un referente, que sea un ejemplo, que sea espectacular, por todas las concepciones. Y ustedes detallarán ahí un breve comentario por qué creen que esa entrevista ha sido muy bien llevada por el tipo de preguntas, por la narración, por las fotos que acompañan, etc. Todo lo que ustedes consideren. Una vez que cada uno de ustedes suba, dependiendo de lo que les toque, noticia, entrevista o reportaje, el resto vamos a comentar lo que ustedes han puesto. Y ahí vamos a intercambiar opiniones. Dices, así a mí me parece que tu noticia está muy bien, pero yo destaco por este otro asunto, porque el titular está espectacular, eso no lo había visto quien propuso. La otra persona, creo que el titular es lo más importante. Y así nos vamos retroalimentando para estar listos para la producción periodística. Entonces, en el foro no tienen que ustedes producir una noticia, un reportaje o una entrevista, sino buscar, proponer un ejemplo y comentar eso a partir de lo que tengamos. Entonces, ese es el ejercicio del foro. La recomendación para que esto sea realmente fructífero es que no coloquen la primera noticia o la primera entrevista que encuentren, sino que realmente hagan un pequeño, tampoco es horas de investigación, pero sea un pequeño ejercicio de búsqueda, de proponer los ejemplos, proponer los referentes que realmente nos alimenten, que realmente nos sirvan en nuestra preparación y en nuestra capacitación como periodistas. Entonces, eso en cuanto al foro, para la siguiente semana, para la semana número 2 de ya, de este, o sea, sí, para la próxima semana, ya tenemos que hacer la producción de la noticia. Ahí sí, cada uno de ustedes, todos van a producir una noticia, y como les recomendaba en el anterior video, una noticia que ojalá tenga que ver con lo local, con algo que esté cercano a ustedes. Un estudiante me visitaba hace próximos, hace pocos días, y me comentaba de una historia que puede que está sucediendo en su barrio, con el tema, con la ineficiencia en la recolección de basura. Entonces, perfecto, está cercano a ella, y puede consultar con los vecinos, puede consultar con, que están teniendo una serie de problemas, con los recicladores que están yendo a esta basura acumulada, sacando esa basura, dejándola desperdigada, e incluso podría contactarse con los recolectores, digamos, oficiales de la ciudad, de la basura, para ver cómo están ellos en ese trabajo. Entonces, es algo que ella puede trabajarlo, que puede acudir a las fuentes, y que puede producir una noticia desde esa localidad, desde ese ámbito local, desde esa visión local. Entonces, eso es factible, eso está muy bien. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Ustedes me van a mandar, hasta la fecha indicada, no tengo ahora en la cabeza las fechas, pero ya les pongo en el mensaje de texto del recordatorio, una propuesta de noticia. En esa propuesta tienen que poner el tema que van a tratar, el enfoque que le van a dar, por ejemplo, en este caso de la noticia, se van a enfocar desde el problema local, desde el problema particular del barrio, no van a ver los grandes datos de la basura en la ciudad, sino se van a enfocar en eso, y las fuentes con las que van a tratar. Por ejemplo, ya me debía poner, vamos a conversar con el presidente del barrio, que se llama Tal, con el recolector o el dirigente de los recolectores, de los recicladores, que se llama Tal, con el vecino de la tienda de la esquina, que se llama Tal. De tal manera que sea realmente ya un pretrabajo, un prediseño de lo que ustedes van a trabajar en la noticia, porque de lo contrario a veces, en experiencias pasadas, me saben mandar, vamos a trabajar el tema de la basura en Quito, o de los perros en Quito, para no hablar solo de la basura, los perros en mi ciudad, y vamos a conversar con las autoridades, con la ciudadanía y con los afectados. Y en realidad, con eso no podemos evaluar qué es lo que van a hacer ustedes. Cada uno de ustedes me manda su propuesta de noticia a través del EVA, siempre a través del EVA, no por correo electrónico, y yo la valido ahí, la califico, les hago comentarios, y a partir de eso pueden hacer ya la producción de la noticia, para lo cual tienen una semana. Después de esa semana, sí ya me entregan la noticia tal cual, con el número de caracteres establecidos, con una fotografía, y con el titular obviamente, con todo lo que necesita la noticia, y por eso van a tener los referentes del foro para ver cómo podría yo armar mi noticia. Y así vamos a trabajar después, con las dos entrevistas y con el reportaje. Siempre primero la propuesta, y después la producción de la pieza periodística. Bien, con eso creo que quedaría más claro lo que tenemos que trabajar en estas próximas semanas, así que igual, cualquier consulta, cualquier pregunta, no duden en escribirme, en llamarme, y los que faltan, todavía me faltan bastantes, mandarme sus contactos para poder incluirles en el grupo de WhatsApp que tenemos para tener esta comunicación más fluida. Bien, entonces, espero sus trabajos a los pobres, y sus propuestas para la primera noticia. Suerte en esto, y aproximo bien. Gracias. 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 Gracias.